Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a su canal de filósofos 777 y vamos a hablar ahora de la minería ilegal que estaría dañando un emblemático parque nacional venezolano. Necesito que ustedes se enteren de lo que está pasando, de cómo se les ha salido de las manos a estos chavitas maduritas maburristas, recuerden que ellos les han cedido a este espacio a la gente del ELN y a las disidencias de la FARC y resulta pas y acontece de que están haciendo lo que les dé la gana, nada más y nada menos que con un parque que es considerado patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO. Sí señoras y señores me refiero al parque nacional Canaima, está en las manos de organizaciones criminales que están utilizando la minería ilegal y que están próximos a generar pánico a nivel mundial porque van a destruir el ecosistema. La organización SOS Orinoco publicó en su cuenta de Twitter una carta donde el canciller de Maduro, el Venado Arreaza, le dirigió al gobernador chavista del estado venezolano del estado Bolívar. El tema central de esa carta es la preocupación por la minería ilegal que está afectando al parque nacional Canaima. Más concretamente, Arreaza le pidió al gobernador del estado, a Justo Noguera, concertar acciones para la preservación de ese espacio natural. Arreaza advierte sobre la presunta existencia de actividad de minería ilegal en el mismo. Es la primera vez que se conoce alguna mención sobre este asunto por parte de un alto jerarca chavista y al menos desde hace un año existen denuncias muy concretas respecto a la devastación que estaría ocasionando la extracción de oro en Canaima. Un informe de la propia SOS Orinoco publicado en junio del año pasado denunciaba con ubicaciones exactas los asentamientos mineros. Arreaza sin embargo toma la iniciativa de consultar sobre el problema en mayo pasado, fecha en la que está firmada la comunicación como la van a poder ver acá. Lo hace porque a recibido alertas del posible examen al estado de conservación del referido patrimonio mundial durante una sesión extendida del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este examen podría suceder entre el 16 y el 31 de julio. Arreaza destaca la necesidad de visibilizar las acciones del régimen para la conservación del mismo. Voy a leerles la carta. La carta está fechada del 11 de mayo de 2021. Documento número 000510. Ciudadano Justo Noguera Petri, gobernador del estado Bolívar, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarle y a su vez extenderle una cordial invitación a participar en una reunión ministerial con el objetivo de concertar acciones y gestiones entre las autoridades competentes del estado venezolano para garantizar la preservación del Parque Nacional Canaima y para prevenir cualquier afectación de su valor excepcional universal debido a la presunta existencia de actividad minera ilegal en las proximidades del mismo. Es importante considerar que la República Bolivariana de Venezuela ha recibido alertas del posible examen al estado de conservación del referido patrimonio mundial durante la 44ta sesión extendida del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO que tiene previsto llevarse a cabo el 16 al 31 de julio del 2021 por lo que es importante avanzar en una hoja de ruta interinstitucional para su preservación y la debida visibilización de las acciones de estado ante las instancias internacionales pertinentes. Esta reunión se llevará a cabo en la torre del ministerio para el poder popular despacho del ministerio próximo martes 18 de mayo a las 11 de la mañana para confirmación de existencia del cómo cualquier información y requerimiento sobre el particular puede establecer contacto a través de los correos electrónicos natcom.venezuela3.gmail.com y doy.mppre.gmail.com y contactar a Fátima Fernández directora de organismos internacionales del despacho de la vicepresidencia para temas multilaterales por el teléfono celular y ayudado el número de teléfono aprovecho la ocasión para manifestar mis sentimientos de estima y de consideración atentamente Jorge Alberto Arriaza Montserrat ministro del poder popular para relaciones exteriores y también el Benao. El comité que va a sesionar en julio es la instancia responsable de la implementación de la famosa convención del patrimonio mundial tiene entre sus funciones definir el uso del fondo de patrimonio mundial y asignar asistencia financiera a las solicitudes de los estados partes. Lo que le preocupa al régimen de Maduro es el examen de dichos informes sobre el estado de conservación de las propiedades inscritas y pide a los estados partes que tomen medidas cuando las propiedades no se gestionan adecuadamente. Un informe de la fundación World Heritage Watch del año pasado indica que era necesario incluir al parque Canaima en la lista de patrimonios en peligro. Consideraba que Venezuela habría abandonado sus obligaciones de resguardar dicho espacio. Esa organización explicaba que esa acción política podría animar a actuar para detener la minería ilegal dentro de los límites del parque. SOS Orinoco denunció en el año 2020 la presencia de 58 enclaves de actividad minera que afectan a Canaima con deforestación y con contaminación. El informe señala que en la minería ilegal han destruido entre 500 y 700 hectáreas. El uso de técnicas como la semi mecanizada y el tóxico mercurio son los elementos más dañinos destacaba dicho informe. Este año World Heritage Watch volvió a denunciar la situación en Canaima. Explican que aunque las actividades mineras se realizan en el 0,018 por ciento de la superficie del área protegida el impacto ecológico excede a las minas. Señoras y señores ahora está quedando mal el régimen porque cómo van a frenar a estos ilegales. Van a hacer lo mismo que hicieron en Apure. Van a volver a mandar la Guardia Nacional para que los guerrilleros que estén allí le den pum, pim, pam, 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 le den chumbimba a la mayoría. Después secuestren a unos cuantos y después entonces vamos a negociaciones. Tienen que recular, llevar la vaselina y cederles de nuevo el estado a la guerrilla. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que ya la guerrilla sabe cómo deben trabajar. Ya Maduro les ha mostrado que así, así, así es que se gobierna. ¿Ok? Déjame tu opinión acá de comentarios. Me gustaría saber qué opinas. Están acabando con nuestro parque. No les bastó acabar con la economía, acabar con el Bolívar, acabar con los venezolanos, acabar con las familias, llevarse cinco millones y medio de venezolanos fuera del país, acabar con la ancianidad, con la infancia, acabar con la paz de todos los venezolanos. Ahora están acabando con el Parque Nacional Canaima. Triste y lamentable. Los invito a ver nuestro video, por favor, el video asombroso de Colombia que está en el canal internacional. Si no sabes a qué me refiero, te lo dejo aquí en la descripción y te lo dejo al final del comentario seotado, el primer comentario que aparece allí, para que vayas y lo veas y me digas qué opinas de eso. ¿Milagro? ¿Montaje? ¿Qué crees tú que es? Bueno, si no te has suscrito a este canal o al canal internacional, te pido que te suscribas, que le dejas la campanita y que selecciones la opción toda, para que te lleguen todas las notificaciones, tanto de este canal como del canal de internacionales. Bien, ahora sí, un abrazo, rompecostillas. Bendiciones para todas y todos. Gracias por ver el video.